Bien, estamos en El Paz, le estoy saludando con todo gusto a Fernanda Carbonell, que está cargando el programa de Bichoco. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bella tarde de viernes. Hola Nelson, qué placer. ¿Cómo estás? ¿Bien? Recíproco, recíproco, terminando esta semana, mamita. ¿Qué semana? ¿Qué fin de semana nos espera? ¿Qué fin de semana? ¿No? Y la semana que viene que empiezan a declarar, ni te cuento. Los testigos, ¿no? Sí, 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 efectivamente. No, no, sí, es un creyendo, sí, con, además obviamente con la declaración por el tema de la contratación irregular de los seguros, pero con la cantidad de detalles que se van a ir sabiendo como producto de lo que van a ser los interrogatorios de los fiscales, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, vos sabés que el otro día la escuchaba a Liliana Franco, y yo dije, esto seguro que Nelson lo sabe porque es el que más sabe sobre la salud de los presidentes en nuestro país, que una vez que él, una de las tantas veces que él viajó, dice que estuvo internado porque se le dilató el corazón y dio a entender que era por Viagra. Mirá, vos sabés que yo, hoy te hablamos con Liliana, mirá, y no tenía ese detalle. Yo me acuerdo, hubo un episodio, vos te acordás, que él estuvo internado cuando fue a Bali, ahí lo cubrió Ignacio Ortelli, que te acordás que tuvo una hemorragia. Sí, el viaje del G-20, ¿no? Que no pudo estar, ¿no? Del G-20, exactamente. Ahí, sí, sí. Y que eso motivó, eso motivó la compra del avión presidencial. Sí, me acuerdo. Y se habían encontrado con que no había... Así que va a ser un tema interesante para saber cuál fue la causa, porque vos sabés que Alberto Fernández tiene una enfermedad hereditaria de su madre, él tiene una púrpura trombocitopénica, tiene una dificultad, ¿no es cierto?, para fundamentar la coagulación, por lo tanto es una persona que tiene que tomar medicación. ¿No es cierto? Sí. Por eso él había estado internado una vez antes de ser, cuando estaba en la campaña electoral del año... Perdón, no dije mal, no una púrpura. Tiene un tromboembolismo, una enfermedad, por eso hizo tromboembolia, por eso está anticoagulado. Ah. Y había hecho, como consecuencia de alguna alteración o exceso en la medicación, había hecho una hemorragia en el viaje a Bali. Ahora, es interesante eso que vos decís, porque va a ser, si él consumía Viagra, obviamente el Viagra representa un riesgo agregado, ¿no es cierto?, para su salud, ¿no? Así que eso lo vamos a conocer de primera mano en cuanto a saber, bueno, su estado de salud y si lo consumía o no, ¿no? Sí, sí. Es un punto muy interesante. Lo que estamos aquí en presencia realmente de un individuo decrépito, la definición mejor que le cabe es la del libidinoso, ¿no? Sí, sí. Y al cual el poder le quitó todo freno. Sí, yo me quedé pensando también, qué poco honor. Sí, sí, sí. Qué poco honor para ocupar el cargo, qué poca responsabilidad, porque más allá de esta cosa, ¿no?, de sus cacerías sexuales, dejemos por supuesto de lado lo que pasó con Fabiola, que eso es tremendo. Por supuesto, la violencia, por supuesto, que eso es un delito ya, por supuesto. Por eso, dejando eso de lado, ¿no? Yo digo, cómo se exponía él, mientras nos tenía con ese dedito acusador, al contagio del COVID, ¿no? Porque la verdad que se exponía recibiendo tanta gente. Cuando vos ves todos los registros que había de la gente que entraba y salía, la verdad que decís, este hombre, qué poca responsabilidad, qué poco compromiso con su trabajo, porque realmente se veía con todo el mundo y, sobre todo, teniendo una enfermedad de base, como vos decís. No sé si no tenía un problema respiratorio también, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, efectivamente, claramente, ¿no? Así que sí, eso es una gran verdad y forma parte de una mentalidad, ¿viste? Del perverso y, obviamente, es un hombre al cual el poder lo mostró como lo que era. El otro día he hablado con Joaquín Moralesola acá en Telenoche. Le digo, pero, Joaquín, le digo, vos y yo y otros conocimos a una persona distinta, me dice, pero por supuesto, Nelson. Claro. Me dice, yo conocí a otra persona distinta, que fue la que conociste vos, que era un hombre que tenía, te repito, un grado de sensatez, de apreciación lógica de la realidad. Nos encontramos con que, efectivamente, había detrás otra persona, muy compleja, te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy compleja, ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad que fue una sorpresa para muchos. Incluso yo muchas veces me pregunté, ¿cuál de todos? Porque vimos, ¿cuántos Albertos vimos? ¿No? Sí, claro, claro, claro. Entonces uno dice, bueno, indudablemente Alberto era todos esos. Efectivamente, era todos esos, ¿no? Y sin duda, sin duda, además, lo que surge de algunas de las cosas que se conocen de Cristina Fattano de Kirchner, que ella conocía lo que estaba pasando ahí en Olivo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Así que ese es un tema también importante. Y por supuesto que, repito, ¿no? Hoy lo hablamos con Liliana Franco, con quien hablamos hoy. Fabiola es una víctima de la violencia y del destrato absoluto de su pareja, pero también es corresponsable de cosas, ¿eh? Total. De la fiesta de Olivos, y efectivamente de cosas que ella allí protagonizó. Sí. Estando en el poder. Porque estaba claro que ella durante un tiempo gustó de tener un rol ahí en esa estructura de poder, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con vos. Además, me parece que se ha mostrado que, creo yo, ¿no? Que la de Olivos no fue la única fiesta. Fiesta entre comillas, claro. No, no, por supuesto hubo muchas otras y demás, ¿no? Y está el tema de qué vive Fabiola en Madrid, ¿no? Porque, claramente, ¿no? Cómo se mantiene. Sí, sí, sí. Un asunto porque ahora ya se sabe que Alberto Fernández no cobre esos 3.000 euros de ese contrato en la Universidad de Salamanca, que era otra mentira. Por lo tanto, ¿de qué vive, no? ¿Cómo se mantiene Fabiola, no? Porque con la jubilación que gana Alberto Fernández no la puede mantener, ¿no? No, además él dice que le prestan el lugar donde vive. Totalmente. Así que es un tema interesante también para tenerlo en cuenta. Hay muchas cosas por investigar y por saber y muchas cosas para que expliquen. Todo muy turbio. Bueno, Nelson. Absolutamente. Un placer. Fernanda, buen programa. Gracias, buen finde. Un placer.